¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a este su canal, Sour16. La noche de hoy se juega el partido entre Tigres contra Atlas. Atlas contra Tigres, semifinal de ida. Un partido muy importante y dificilísimo para el equipo felino, ya que el cuadro de Atlas está muy bien conformado. Son muy ordenados y cuentan con un Julián Quiñones, Julio Furch, que al ataque te pueden definir un partido. Por otro lado, Tigres no hizo una muy buena llave contra Cruz Azul. Si bien es cierto el factor de que en los segundos tiempos, jugando con 10, te arruinan el planteamiento o lo que tenías pensado ejecutar. El equipo de Tigres no se le ha visto un gran juego al frente. Esperemos el día de hoy salgan decididos, salgan contundentes, que es muy importante porque el equipo de Chivas le llegó muchísimo al Atlas, pero no las clavó. El Atlas con poca llegada tiene muy buena pegada y es lo que puede marcar la diferencia del día de hoy. Pero bueno, estoy muy nervioso, ansioso, pero dejando de lado eso, esperemos sea un gran partido para los dos equipos, para las dos aficiones. Y si eres nuevo, amigo, no olvides suscribirte, que vamos a llegar a 3 mil suscriptores. Esperemos llegar pronto. Deja tu like, tu comentario para saber desde dónde nos saludas. Y sin nada más que decir, arriba los Tigres, papá, arriba los Tigres, carajo, dale. A punto de comenzar el partido, amigos. Vamos Tigres, vamos carajo. Levantan la bola, atención para que venga con la pelota controlada. Lleva lo que viene, la adiena, ya la calma. ¡Eh! ¡Oy, oy, 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 oy. Super ramal. De un error en la salida de Igor Linovsky, se viene la primera de peligro a favor del Atlas, güey. ¡Arra! ¡Parado, parado! ¡Parado, parado! Ay, nada Eh, tarjeta, güey No mames, cabrón Vamos, Amuro, vamos Ey, ey, ey Rebota Uy, salió, güey, creo que salió Creo que salió Eh, eh Ah, vete a la verga, güey Eh, árbitro, no mames No mames No me chingas a tu madre, güey Chingas a tu madre, güey Lo que tiene hoy Tigres En comparación con lo que tiene antes A tu madre, Nahuel, 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 ching Eh, no, no, se quitó árbitro Se quitó árbitro, marcó penal, güey Marcó penal, güey Hay penal para el Rojinegro Salió Nahuel y su autopase Pero se está quitando, cabrón Chingada madre, güey 36 minutos Marcaron penal Dudoso No estoy seguro, la verdad Así a primera instancia Ay, güey Chinga la madre, cabrón Ah, nada, sí Sí, dejó el pie, güey Sí, dejó el pie, güey Puta madre Lo va a cobrar Furch Es muy, muy buen cobrador de penales Vamos, Nahuel, vamos, Nahuel Vamos, Nahuel 38 minutos Viene Julio Furch Al palo y adentro, cabrón Casi, güey Casi se sale, cabrón Puta madre Gol de Furch Se acabó la primera mitad, amigos Ah, qué laverga, güey Atlas está ganando Creo que está haciendo mejor que el equipo de Tigres A decir verdad Tigres no se ha podido acomodar Pero hay que tratar, hay que tratar de sacar el empate Aunque Atlas juega muy bien a contragolpe Vamos a ver qué pasa en esta segunda mitad, amigos No olviden suscribirse, dejar su like y su comentario Para que YouTube recomiende este canal Y nada Vamos a ver qué Peredó Inició la segunda mitad Inició la segunda mitad Esperemos Tigres despierte Hicieron un cambio Salió Vigón Entró el Chaka Rodríguez Me imagino que va Va a adelantar a A Guido Pizarro, ¿no? A la contención con Carioca Vamos, vamos, carajo Dale, cabrón Queda mucho tiempo, güey No, 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 no Golazo, güey Puta madre Puta madre, güey Puta madre A la verga Se metieron los aficionados Por el festejo Gol del Hueso Reyes, güey Minuto 60 Atlas está pegándole 2 a 0 Al equipo de Tigres Que no despierta, güey No despierta para nada, cabrón Increíble, puta madre Tarjeta, por favor, güey Tarjeta, por favor, güey Al fin, cabrón Al fin, pinche árbitro, cabrón 70 minutos A María para Rocha Un golecito, güey Un golecito, Tigres Vamos, carajo Vamos Vamos, vamos Avanza, güey Ya, métela Métela ya, güey Pégale, pégale, pizarro Pégale Ay, no mames, André Vamos, Quiñones Vamos, Quiñones Vamos, güey, vamos André Ay, 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 ay La tuvo Soteldo, carajo Ay, la sacaron en la línea, cabrón Hizo un muy mal control, cabrón Ah, puta madre Vamos, Quiñones Vamos, Quiñones Tú eres la llave, papi Tú eres la llave, güey Qué buena, cabrón Eh, pájalo No puede ser, güey No puede ser, carajo No puede ser, güey Qué perro atajadón de miércoles, güey Ah, la verga Ah, puta madre, güey Ya las está teniendo Tigres, carajo Les dije, güey Contundencia iba a ser la clave de este partido, cabrón Y no la podemos meter, güey Sí, André, André, André ¡Péguenle! ¡Péguenle! ¡Pu! ¡No! Es que es un parcero La que falló, Guiñac Es increíble, güey La que falló, André Es increíble, güey No sé si va a ser fuera de lugar, pero Creo que no, güey No, no iba a ser fuera de lugar, güey Vamos, güey Vamos, güey Vamos, Tigres, vamos Centro ¡Remate! No puede ser, güey Estaba solito, papá Viene Chaka al área Lo están recargando, güey Claramente, cabrón Puta madre Contra golpe, güey Quiere hacer el tercero Pasó, güey Dice, no, pues mejor me lo echo con rostro Lo persigue Lo observa Igor Enganchó ¡Ah, la verga! ¡Qué golazo, güey! Atlas Con esto 3 a 0, güey Increíble, cabrón No me la creo, carajo No me la creo, güey Tigres tuvo llegada Tuvo oportunidades ¡Ah, no mames, güey! ¡Qué manera, güey! ¡Qué manera, güey! ¡Qué manera, güey! ¡Qué manera, güey! ¡De desperdiciar un partido, cabrón! ¡No me la creo, güey! ¡No me la creo, güey! 3 a 0, güey ¡No, no mames, cabrón! Golazo, güey Golazo de Quiñones, güey De Julián El ex Tigre ¡Quina, venga, güey! ¡Venga, cabrón! ¡Esta madre! ¡Vamos, carajo! Esta es para irse 3 a 1 Lo sabe Tobán Por eso respira Llegan todos De la verga ese centro, güey No seas mamón, güey ¡Ay, no me jodas que 4! ¡Ay, cabrón! ¡No mames! Se acabó el partido El campeón Se acabó el partido 3 a 0 Perdimos contra el Atlas Eh... Resultado Que prácticamente Está poniendo Al Atlas En la final Tigres Tiene que salir Con todo En el partido De vuelta Carajo, güey La verdad es que Estoy muy enojado, güey Frustrado Porque no Pudimos hacer Un perro gol, güey Y se acelera Y se acelera el corazón Estoy súper enojado, güey Ni hablar Felicidades a la afición de Atlas Eh... No me parecía para un 3 a 0 La verdad, güey Pero... Merecieron ganar Vamos a ver qué pasa En el partido de vuelta Y nada Gracias por el apoyo, perros Los quiero Gracias por verBIles Gracias por verBIles Gracias.